19.800 pesos Bienvenidos a TalkNewsOK Luego de un allanamiento en su casa, el afamado youtuber Yao Cabrera es detenido El polémico youtuber Yao Cabrera fue detenido hoy tras un allanamiento realizado en la casa que alquilaba en un country de la localidad bonaerense de Escobar Según señalaron fuentes del caso, los efectivos secuestraron 24 celulares, 5 notebooks más de 13.000 dólares, cheques y 65 gramos de sustancias ilícitas El allanamiento estuvo a cargo de la división especial de la fuerza federal llamada Grupo Albatros Según trascendió la denuncia la realizó la dueña de la vivienda en la que vivía el youtuber y cuyo alquiler habría dejado de pagar hace varios meses Al igual que las expensas del lugar, que habrían acumulado una deuda de más de un millón de pesos argentinos Bueno, nadie hace nada, hacen lo que quieren Recuerden suscribirse al canal donde cada día hay un nuevo video Además del youtuber, en la casa había más de 20 personas, algunas de las cuales eran menores de edad y todas quedaron a disposición de la justicia Horas antes, Yao Cabrera había fingido su propia muerte, en un video que circulaba en las redes sociales y que generó gran polémica Inclusive entre los propios youtubers Además, como si fuera poco de no pagar el alquiler y las expensas, el influencer estaba acusado de hacer fiestas clandestinas en la vivienda durante la pandemia Celeste Núñez, dueña de la casa, aseguró este miércoles ante la presa que Cabrera además tiene multas dentro del country por las fiestas clandestinas que realizó en los últimos meses Trascendió además a la prensa que varias personas ingresaban a las fiestas en la vivienda en colectivos tipo escolares o escondidos dentro del baúl de los autos Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días